Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que llego un poco tarde, pero bueno, más vale llegar, más vale tarde que nunca. Me encuentro aquí en Slimbook, en la página de Slimbook, pues para probar, para que veáis, para enseñaros cómo es la instalación de su sistema operativo con base Ubuntu, Slimbook OS24, que ya sabéis que la acaba de lanzarse bien, bien, bien poquito. Es una ISO, como bien nos comenta aquí, la gente de Slimbook, que bueno, mejora, etc. Tú eliges el Nome 46 o Plasma 6 desde el propio instalador. Antes de la instalación puedes elegir qué escritorio quieres. Creo que es el primer fabricante, el primer montador, el primer ensamblador, la primera empresa, la primera compañía que tiene una ISO de estas características que puedes elegir un escritorio u otro. Y aquí tienes algún tema de aplicaciones y extensiones, bueno, so, Launcher, Terminator, VBAC, por lo que eres, gestos, el Limbook Service, Tiring, etc. Y mucho más, no se vayan todavía, aún hay más. Y bueno, vamos a entrar aquí, descargar ahora, y si entramos en descargar ahora, veis, la ISO 4,4 GB, el Limbook 24R80, subida desde octubre 5, 2024. Y estamos a, uy, a 6, ayer, 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 ayer actualizaron la ISO, qué alegría, que alboroto, a por otro perrito piloto. Y tenemos aquí abajo para verificar la suma que coincida, para que veamos que todo está correcto en algún tipo de problema. Así que si queréis, con vuestro permiso, vamos a hacer un vídeo instalación de, para que veáis cómo se instala, esta ISO Slimbook OS24. Este vídeo será simplemente la instalación y luego, más adelante, haré la review de la versión Genome y la versión Plasma. Decir, decir, decir que la voy a instalar en físico, en físico, no en virtual. Ya sabéis que, ya sabéis, hacía, ya sabéis que yo hace tiempo, hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. Eso es cuando, ajename, perdón, a Ubuntu. Ya sabéis que, bueno, que yo no uso ya virtuales. La voy a instalar en mi máquina, en mi PC, mi mini PC de Slimbook. Lo tengo conectado a través de la capturadora de vídeo de Slimbook también. O es todo Slimbook. estoy en arlinas como veja aquí abajo no ves ya he agregado previamente en la capturadora al cual tengo enchufado el mini pc y ya enchufado el pendrive que ya lo he hecho el pendrive de él del limbo 24 así que venga vamos a poner aquí no es estudio vamos a poner que se vea la capturadora ahí está bueno vamos a lo que voy a hacer es iniciar el botón y ya sabéis que una vez que tienes aquí aquí el pendrive hay que pulsar a f7 para que veamos las opciones de arranque de boteo tengo dos teclados y dos ratones ok f7 pulso f7 f7 ok y aquí pues en el en el monitor que tengo a mi derecha de 1080 es donde vamos a verlo todo de que estoy capturando voy a quitar esto de aquí el ratón en este que ya no va a servir vamos a pillar todo esta opción de boteo bueno tengo punto 24 días de la última review que hice pobrecito se va va a morir porque voy a hacer la instalación sobre la instalación de de ubuntu este mini pc del limbo en one de racing pues lo uso pues para la review así que cuando hago una revista viene otra nueva la anterior tiene que morir sí o sí ok esto es ley de vida mi pc principal ya sabes que este de abajo arlinos que es una cosa poderosa bueno vamos a iniciar desde el pendrive que es un keystone y una de marcado le damos aquí para que ella inmediatamente no salga a ver si lo captura todo la captura de hora esto no está capturando esta pantalla en negro o si si lo está capturando hoy que alegría que alboroto bueno aquí tenéis arriba la opción el lenguaje nos pone en inglés de eeuu pues vamos a cambiarlo la damos intro lo ponemos en español de españa ok en mi caso todo correcto aquí venga escritorio por defecto viene en genome si le damos a intro ok nos viene genome o plasma que que está lo primero que hago primero por dios qué nervios que que indecisión bueno vamos a poner primero y ahora aquí abajo pues ya vemos que boot es limbo us24 genome español de españa simplemente damos a intro y ya estaríamos venga a que hasta que estoy como niño chico como 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 el primer día venga botea no botea botea ya hay señores ya va de pronto venga está boteando está está andando si aquí lo vemos el limbo vi one of us es tírale venga tira bien tú dale ahí sin miedo no no te cortes bueno aquí tenemos aquí tenemos lo que sería lo que sería yo creo que este tamaño se vive no lo dejo así no me refiero a la capturadora no no la cambio bueno aquí tenemos lo que sería lo que el típico instalador calamares de toda la vida que eso es una auténtica maravilla maravilloso instalador calamares instalador del limbo ese oye han personalizado muy bien aquí arriba el loguito y esta franja azul me encanta me encanta y aquí en el centro en el centro del universo es limbo o te damos la bienvenida clamares al instalador del limbo ese 24 el programa te hará algunas preguntas y configurarás limbo en tu equipo que maravilla y veis qué bueno que la versión live es una versión de genome con algunos añadidos ok que luego si queréis lo veremos los que traen porque para poner el panel aquí abajo de manera inferior inferior inferiormente hablando pues habrá usado extensiones supongo yo toda la vida porque ya sabes que genome no se deja de manera nativa entonces venga vámonos al al instalador decir bueno ahora digo más adelante me sale ya predeterminado en español de españa vamos a dejar los pañales de españa le damos al siguiente madrid 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 también conocida como ayuso holandia no pero no es europa madrid europa madrid pues mi mi localización así que vamos a dejarlo al siguiente español predeterminado vamos a dejarlo porque si no lo cambia ese español predeterminado si queréis aquí probar cambiar el teclado o escribir aquí una línea lo que sea para probarla está todo correcto le doy a siguiente y aquí tenemos aquí tenemos el tema él nos sale a la hora de a la hora de instalar ya ves que aquí arriba pues de acá las calamares tienen seleccionados mi disco duro que está en el extranjero bueno sale instalar al lado reemplazar una partición borrar el disco operacional si sois novatos si tenéis windows por ejemplo hubo otra distribución y queréis que se instale junto a punto a pues la primera guitarra al lado si soy más quita la mierda de mosca reemplazar una partición si quieres por ejemplo aquí ponen sustituir espacio de la partición del asistente por ejemplo si tienes la raíz la jones separada sería bueno pues digo yo quiero dar raíz aquí conservar la joven ceder yo no yo no suelo usarlo pero bueno si eres novato y tienes simplemente el equipo para 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 esto no tienes nada no tienes nada ni otro sistema yo te aconsejo borrar el disco completamente porque vas a tenerlo como único sistema operativo ahora si eres como yo avanzado no me ve la cara avanzado y tiene las particiones previamente ya hechas está ubuntu ahora mismo tiene un tu tres particiones con la boot efe en fast 32 con la raíz y con la que yo hago para con media para datos pues bueno pues ese sería mi mi opción porque yo soy un usuario avanzado barba cortijero cabrero etcétera no entonces yo voy a elegir partición manual y ya pues le doy aquí para adelante y ya está venga siguiente aquí veis las particiones que yo ya tengo abajo la la podéis apreciar no tengo la una de un giga en fast 32 que sería la boot de fideal ubuntu que está instalada todas todavía aquí tengo la partición raíz de ubuntu veis ubuntu oracular oriol orioles 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 junkerris que es la la beta la 24 días en es 4 y aquí tengo una partición que yo hago para media datos que yo nunca la formateo ya sabes que no hago como es con separada allí que venga vamos a la siguiente es que yo ya elijo o que elijo la fast 32 la boot efe y lo que voy a hacer es decirle que la forma de que en fast 32 y punto de montaje boot efe ok se ve lo está grabando si budefe 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 ok porque yo voy a formatear la budefe anterior de ubuntu que tengo instalada aquí para que no se me mezclen varias f y por eso marco formato lo dejo en un giga están un giga budefe 32 y aquí tiene que tener muy importante la verificación la marca de arranque en arranque marcada aunque nos van arranque porque es para efe los antiguos sistemas bios que eso ya no se lleva eso está pasado de moda pues tendrías que ponerlo aquí para la gente que tenga ahora la gente que tenga entonces budefe 32 formato para que forma de la budefe antigua de ubuntu ok no voy a aceptar ubuntu palabra africana que significa no sé instalar es limbo ese bueno la partición raíz donde está ubuntu hay que editar ok formato porque porque está ubuntu en esa partición ok no tengo la 1 la 2 y la 3 entonces punto de montaje no lo digo que formate en es 4 yo siempre usas 4 siempre 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 y y le marco el punto de montaje en la barra para la barra para la derecha entonces que significa que es la raíz y ya está vuelvo a repetir tengo que ubuntu la voy a va a morir va a morir tú mataste mi padre para este día aceptamos aceptamos barco como animal compañía aceptamos y aquí mi tercera que yo no hago yo no hago con separada yo lo hago para datos esto es muy personal esto no tiene nada que ver con con nadie en concreto es muy personal entonces yo lo que hago siempre la dejo en en 4 digo mantener porque aquí tengo fondo de pantalla mi vídeo dbs mi música local por un beso todo eso lo tengo aquí entonces que no lo formate y le marcó el punto de montaje como no viene pues yo le quito lo pongo con hecho para atrás media datos digo esto es muy personal esto es una partición que yo nunca formateo que siempre tengo dos mis cositas y la monta en media y de nombre le pongo datos pero muy personales no quiere decir que lo tengáis que hacer bus otro no quiere decir nombre ya ves que están datos y ya está indicadores no le arrancó nada porque es una partición de datos simplemente y mantener para que no borre como he dicho antes todo lo que tengo así que venga aceptamos aceptamos y ya tendríamos nuestras particiones asignadas y donde se va a instalar aquí en el samsung 980 se instalara arranque todas esas cositas siguiente siguiente venga ahora llegamos al tema de las slimbook app app slimbook aplicaciones selecciona los paquetes extra que quieres instalar yo tengo este pcs sus amd ryzen 7 4800 hash me convendría bueno si me convendría amd controller vamos a marcarlo yo tengo este mini pc es un es limbo 1 el antiguo amd ryzen 7 4800 hash me convendría el limbo intercontroler no porque es un amd ryzen no lo marco es limbo face por la cara face esto es un mini pc que no tiene huestas integradas si fuera un portátil entonces esto es para ya saber la verificación por la cara para iniciar tu sistema por la cara para lugar te para autenticarte creo que es autenticarte no autentificar de autenticarte con la cara por la cara pues no porque no importa a ti sería para para portátiles nada así que en mi caso simplemente me de control o porque es un amd ryzen siguiente siguiente nos vemos aquí el resumen ubicación teclado podemos revisar que todo esté correcto ok aquí vemos que se le ha escapado un puntito delante bueno está todo correcto aquí las particiones las que va a formatear la que vas a mantener etcétera todo lo ha realizado tanto correcto damos a instalar ok o qué bonito aquí tenemos los pingüinos esto que ha puesto la gente del limbo esto no otra de la mare no están peleados no me hablen no me hables tú estás en esa relación de seguramente eran pareja este es el macho porque así más 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 tocho y está la hembra y está diciendo no no me hable aunque te vi allá con la pingüina de al lado no es curioso una gente en una cervecilla que ahora es la una de la tarde y una y media casi prácticamente hoy madre mía ahí señor llévame pronto bueno bueno pues para mí lo he dicho muchas veces lo he dicho muchas veces para mí él este el calamares el instalado calamares yo diría diría sin miedo a equivocarme como cantaba a la y su hago sin miedo a nada me muero por instalar te sabes que es lo que tienes oye él el de este el botón 5 este del limbo lo han dejado muy bien o lo han dejado muy bien vamos a mover un poco listador para que veamos aquí aquí dice que está rellenando los sistemas de archivo mientras que rellena vamos a ver un poquito esto bueno en nuestras aplicaciones como hoy o maravilla y tenemos estos criterios virtuales podemos ir viendo mientras que instala a ver las las extensiones no por curiosidad porque luego la miraremos en la review no me veo hoy muy niebla pero bueno podemos mirar mientras las extensiones no que os parece vamos a mirar la venga vamos a mirarla vamos a ver entonces mientras ponemos aquí el instalador para que lo veáis y mientras vamos a ver las extensiones a ver qué extensiones nos ha metido la gente de slim book estamos en el live estamos en el live todavía la estuda y la mano bueno tenemos cafeína ya sabéis que el tema de la pantalla está igual clipboard indicator de este panel abajo el panel inferior grande focus me suena a videojuego no tengo idea la verdad para qué es esta extensión no lo sé no lo sé algo del foco algo de la favor for focus la broma lo que es decir para bloquear las los que hay que para bloquear las que quick sitting audio panel para el tema de audio de no salga tal y cual de abajo en el simbolillo status area horizontal space in hostia que extensión fue con el nombre más status area horizontal space en espacio del área del estado horizontal está claro no estas son las extensiones que ha instalado gente el limbo por el usuario usuario el limbo vamos a ver las tensiones del sistema que han activado de esto y con como ubuntu gs con él ya sabéis el fordk de connect ok no tengo andrés pero bueno hostia que ha terminado removable drive menú ok ubuntu app pendicators y ubuntu chilling asisten esas son las extensiones que han puesto la gente que han activado a gente en su live en su sistema y entonces pues ya simplemente nos dice aquí que hemos terminado ahora el limbo s24 está instalado en tu equipo puedes reiniciar para empezar a utilizar tu nuevo sistema o seguir en el entorno temporal del sistema es el mismo es reiniciar ahora si venga hecho así que sí ahora seguramente dirás en quita el pendrive tonto vamos a instalar vamos a iniciar y vamos a cortar porque luego ahora más review en otro vídeo diferente diferente y también ahora vemos en la instalación con plasma que ya no ensayuda ya no enseñar el proceso de instalación porque es el mismo simplemente eligiendo el escritorio plasma oye si estaba muy rápido muy rápido la plis quita la el medio de instalación y presiona intro venga lo vamos a quitar ahí está y vamos a quitar aquí está aquí está y presiona intro y vamos a ver el primer inicio rápidamente siempre me parezco yo he disfrutado pregunta en saber ganar lleva el tío 40 años en ese programa es un bicharraco si es mortal bueno el limbo el limbo por todos lados presiona control c bueno sistema archivo vamos a saltar no estoy control c venga vamos a saltar no el sistema archivo está muy bien no tiene que mirar o la bienvenida asistente conferencia en limbo es el programa te dará una pregunta y configurará el limbo es en tu equipo venga vamos a ver la pregunta esto que yo puedo poner aquí usher creíctor español de españa si soy español de españa claro porque no me ha pedido el usuario la contraseña etcétera etcétera que esto viene ahora venga no tiene gustamiento siguiente madrid siguiente spanish siguiente teclado venga tu nombre completo en yo yo alfredo dionisio martínez más yo 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 la primera mayúscula la segunda el nombre para el equipo vamos a ponerle tv es es limbo no tv 4000 yo siempre pongo todo tv 4000 que es el nombre de esto tv 4000 contraseña aquí esto se va a ver si no hostia que dice que me ha saltado aquí que esto es una maravilla vamos a dar primero para mí contraseña venga esta no mamá mamá patata como esto esto luego tengo que estar plasmas así que en ese mismo pc taca 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 la contraseña y contraseña y vamos al siguiente ya veo que todo está configurado bueno la tv la vipana de mayúscula que siempre me gusta poner las mayúsculas qué cosa más venga tv 4000 aunque tiene cuatro meses y ahora damos al siguiente ubicación pampo ponte el lado todo correcto ok y la configuración ubicación loco madrid españa 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 teclado 105 configuración hemos terminado y hemos terminado ahora el limbo s 24 está configurado listo para usar ya puedes empezar a utilizar tu equipo reiniciar ahora porque vamos a iniciar ahora no aquí hecho bueno pues vamos a reiniciar el nombre me ha pedido el muchacho este el instalador calamari me ha pedido reiniciar si la gente del limbo ha considerado oportuno decir que después de la configuración del usuario la contraseña y todo esto hay que reiniciar pues yo quién soy para decir la gente el limbo que no quién soy yo quién soy yo yo no soy nadie hay hay señas yo yo no está en la lista si está en vista que va a ser dentro vamos a ver la que veamos que es todo correcto ubuntu que no me clásico tenemos aquí veis que no me clásico que no me son ubuntu ubuntu en su punto para ser limbo y se puede saber que se basa en un 24 taca 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 mi contraseña y vamos a ver el primer inicio después de haber configurado el fondo pantalla no está mal no está mal ubuntu launcher ok estamos aquí no está mal yo me gusta porque es un digamos la configuración tradicional de un escritorio del sistema de toda la vida y aquí ya tendríamos aquí ya tendríamos el ubuntu con su carpeta que va a estar aquí que la veamos vamos a abrir la carpeta y bueno vamos a ver simplemente vamos a ver aquí en perdón 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 vamos a iniciar vamos a ver aquí lo voy a dar aquí bueno luego bomba nunca cafeína hostia bien bien en español cafeína una cafeína y viene repetido que pasa aquí que está pasando que está pasando que viene cafeína repetido ok bueno tenemos aquí tenemos aquí todo 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 vámonos aquí al sistema aquí hay actualizaciones de venga vamos a instalar ahora ya está desde aquí desde el propio instalador de software mientras que se instala y nosotros pasan las motos pasan la vida el limbo s de media recencia de 800 h 32 gb de ram capacidad del disco 500 gb de el sistema memoria 32 gb se me dará es en 7,800 h la gráfica de radeon integrada a media radio un gráfico el disco duro 500 gb el firmware el nombre del sistema operativo el limbo s que las motos que me ponen de los nervios este tipo de sistema 64 y versión dejándome 46 ya sabéis que está basado en 2404 y trae el 46 la 24 días que es una versión intermedia de ubuntu trae en 47 guaylan que bailan guayla igual a la calle y el carnal 680-45 todo correcto yo como alegro y lo demás pues bueno es es configurar simplemente el tema este de 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 genome no hay otra cosa si genome se ve muy bien vamos a ver simplemente ya aquí ya se ha actualizado todo vamos a ver en apariencia qué tal se ve el modo oscuro no para probar lo que tal se ve más oscuro y y vamos a probar oh oh qué maravilla qué maravilla qué maravilla no no se mal en ese punto si el tema ya lo como veis aquí ya no ya no ya no hay más de eso y simplemente yo que sé es que esto ya sería para verlo en el vídeo review el fondo menta ya me gusta me gusta fondo de pantalla y está bien parece un pelo de un color y otro pelo de otro color y está muy bien y me gusta que hayan me gusta bueno ha sido la instalación de la iso de el limbo ese 24 el próximo vídeo vamos a hacer un tour rápido a la personalización de esta gente y luego veremos la versión plasma también como la han dejado ok bueno así se instala es limbo ese con la última iso disponible a día de hoy de ayer de ayer día 5 y bueno ya sabes que podéis elegir que no me plasma a vuestro antojo y esto es lo que hay no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta final con salmo de joven la libertad es real no te arrepentirás no te arrepentirás no te arrepentirás no te arrepentirás no te arrepentirás